El cine aprendió mucho de la novela serializada. Ten en cuenta que ahora cuando leemos una obra de Dickens la vemos en tela, en una novela publicada por entero. Pero entonces no, entonces se publicaba semanalmente un capítulo, y el capítulo lo seguía. Entonces el autor tenía que engañarse las edades para que el capítulo 10 tuviera que decir, ¿qué fue de la pequeña Dorri? ¿Qué le pasó a su padre? Llevándose que para que comprara el número siguiente. O sea que esa cosa serializada, bueno, yo qué sé, Fortuna de Hija Cinta, Fortuna de Hija Cinta, es que era una serie. Era una cosa serializada que ahora ya se nos ha olvidado, porque se compra la obra, la novela entera. Pero el cine aprendió muchísimo de la manera de narrar serializada, dejando un poco los capítulos en punta para saber qué pasaba en el interés mantenido para el siguiente, ¿no? Y la serie, desde luego, ha vuelto. O sea, lo que inventó la literatura, la literatura se lo ha devuelto al cine, porque evidentemente ahora, en una serie, los que son importantes son los guionistas, porque son los que tienen la continuidad y la clave de los personajes. Los directores cambian, en estas series que hay ahora de tantos capítulos, el director cambia, no pasa nada, porque no puede poner su personalidad, como hacíamos nosotros en las películas, poner un poco en nuestra infronta, en nuestro sello. En una serie no se puede, porque si deja la infronta en el capítulo 8, luego viene el siguiente que tiene otro estilo, ¿no? Entonces ahí lo importante es el narrador, que es el guionista. O sea, que el cine aprendió mucho de la literatura y ahora la literatura copia mucho, o el cine copia mucho de los métodos literarios. Y desde luego lo que tú dices, yo siempre he puesto el mismo ejemplo de Juan Marcé, por ejemplo, por decir, un escritor conocido. Juan Marcé se nota muchísimo que está más influido por el cine negroamericano que por un autor literario de cualquier generación, de la suya o anterior. Al final, al final, al final, siempre las leyes de la narración son parecidas, ¿no? Mantener el interés en la emoción. Y eso sirve para el cine y para la verdad.